Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Teresigey y estamos de vuelta en Party Hat, estamos de vuelta en este pedazo de juego Mucha desesperación, me he llegado a coccionar Vale, ¿por qué? Ah, pero este es nuevo La masacre, pueden comentar, vamos a probar con masacre, venga, vamos a probarle Que solo hemos podido probar a dos Vale, ¿dónde estoy? Aquí Tiene muy puta, muy buena pinda, eh Para subir, cuesta más Vale, vamos a primera por esta Ah, toma por culo Oh, y desaparece el cadáver, hermano, ¿pero qué me estás contando? ¿Quién viene? ¿Te llamo quién viene? Cago en Dios Prefiero que me detengan, vamos a ver, de 49 a 61 es que ni de coña, o sea, no vuelvo a coger el teléfono, pero vamos A ver si se junte el cielo con la tierra A ver, el vendedor Un segundito Me ha caído todo el gotamen Este es de piña colada, gente Está jodidamente bueno Ah, bueno You like it A ver, nen ¿Me vendes algo o qué? Vale, tengo 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 eso de ahí arriba Que es infinito, pero ¿qué es? Uh Vale Envenenamos esto A ver, chicos, ¿me dejáis pasar? Activamos esto por si acaso Oh, por si acaso Mira, 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 mira Dime que No, no le pilla Me cago en todo, joder Me cago en todo Por no venderme nada Uh, le ha pillado Le ha pillado Le ha pillado Vale Vale, vamos a esperar A que suba esta persona de aquí Toma por culo Uff Potente Vale, vine por acá Me alcanzará, me alcanzará, me alcanzó Vale Esa ulti Tenemos que utilizarla Cuando ya quede un grupito Muy pequeño de gente En cuanto quede un grupito pequeño Es cuando le podemos dar mandanga Vale Me jodas que el trim Tremas, people Gol Ese gas que hacía Ah, mírame Si yo estoy también abajo Estoy ahí Ah, toma por culo También está O sea, también Es como que estoy yo Está el protagonista Del juego Por así decirlo El protagonista El oso también Se puede killear Uh Uh Eso es bueno Eso es rico Espérate Podríamos envenenar esto Digo yo Vale, tiene pinta Que los de seguridad Vale, queda Hablando de los de seguridad Si estamos en un sitio Apartado Por así decirlo Mataba por culo uno Buah Esto es un Spear Run Que te cagas ¿Qué cojones es esto? Uh Uh Verás Verás A ver Ni ascoca Chaval Uno, dos, tres, cuatro Chaval Di que sí, colega Uno, dos Otra, dos Que podemos ir por la vía De los trenes Vale Uh Activamos esto Por si acaso Y Activamos esto Por si acaso Voy Activamos esto Nene Iba a utilizarlo Dime que la palma Dime que la palma De la escalera Por favor Sería 19, 44 Oh la palma De la escalera Que guapo Como baja Asesino Para mí no me O sea No No llamará Por mí ¿Alcanzará el polio o qué? ¿Alcanzará el polio o qué? Si no Si ¿Y a quién detienen? Mi ascoca Uh Espérate 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 Nene Nene Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Hostia Esa no la había visto Uf La la ha tomado por culo Le bajamos Estoy viendo uno solo Estoy viendo a uno solo ¿Qué cojones acaba de suceder? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno Tiramos esta Esta no la kildeamos Tiramos este Este le quemamos Ole Dos de una O sea Tres de una Tres Uh Sí, 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 sí Estaría guapo Toma Tres de golpe Un casecito guapo Unos envenenamientos Unos envenenamientos Activamos esto que explode El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor No te vayas mamón No te vayas Que me das Que me das Que me das Me gusta Me gusta Me gusta tu idea Me gusta tu idea Chaval Chaval Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta F*** Te plisss Vale, uno menos Otra menos Veinticuatro Y cuarenta y pico Nene Eh, 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 eh No, 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 no Pero ese individuo ¿Qué cojones es ese? ¿Por qué viene a por mí? No lo entiendo Ese gasecillo guapo Total, me iban a pillar Me iban a pillar Porque me han visto Me han visto Aboquillearle Me iban a pillar Activamos Leamos Leamos Activamos Ah, tomo por culo Otra Vamos a quitar Varios De golpe Ya no hay veneno Bueno, sí, sí Sí que hay veneno Toma veneno Dame veneno Que quiero morir Dame veneno Y el de la regla Tampoco está Ni el de helados Me cago Y el vendedor Tampoco Miquel Y el de seguridad Toma por culo El de seguridad Queda alguien más De seguridad Si queda uno De seguridad He estado Oteando La vista Por ahí Y hay uno más Vale, 24, 44 Vale, otro menos Se lo lleva la policía Se lo lleva la policía Y esta me la quito de encima Ala Me voy por aquí arriba Doblete, chaval I'm incredible Totally Vale, no menos Perfecto Descansamos un poquito Que vea los cadáveres Perfecto Entonces ya no me incrimina a mí Estoy en posición En posesión ¿Por qué? ¿Por qué? Si nadie me ha visto Nadie me ha visto Loco Bueno, sí El policía Cuando se ha acercado Joder Tío Que lo tenía medio hecho Joder Dame veneno Que quiero morir Dame veneno Mierda Mierda Me han visto Caguin Vale, viene por ahí Me alcanzará Me alcanzará Me alcanzará Me alcanzará Bueno, es que no le veo Al poli Oh, le hemos esquivado Tú épicamente Hermano Que si no Tus muertos Son asesinos ¿A quién te vas a chivar tú, nena? Tenemos 59 Eh, eran 44 ¿Por qué? Ahora 59 ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ja, ja, no ¿Qué ha pasado? ¿Y esta subida de personajes? Ah, a que me pilla a mí Uff ¿Y por qué ellos van más rápido Para la cinta? Eso es trampa Coliga Un conejo menos Un conejo menos Joder Venga, 34 Vamos Empieza en este sector Que viene Que viene Que viene Que viene Me tomo por culo 37 Vamos guay ¿Eh? Vamos muy guay Vamos a por el Mario Reagrupar equipo Limpieza en este sector Tenemos un ladrón allí Estoy en posición ¿En posición de qué? Ataque Cuarenta y uno Mató a por culo Cuarenta y dos Buen Dios Buen Todo lo que Y viene aquí al lado Tío Que tengo Cuarenta Me cago en Totum muerto Me cago en Totum muerto Así de claro Tengo curiosidad De que son Los extras Del juego Por así decirlo Extras Extras ¿No? Hola Yo porque No puedo utilizar Esto Ah mira Ya está Utilizado Vale Tres Y con este Cuatro Con estos Y también Medio hostia Tú también Y tú Vale Pero Pero ¿Por qué Vienen gente? Tío Es que No lo puto Entiendo Mierda Agüen Muertos De Cáceres Me he librado Nene Una polla ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo creo que este es de los juegos Aparte del de Sure Este es el juego Que más me desespera ¿Pero por qué? ¡Vo por qué? Me pinho Lleva Algo Vale Nos quitamos a los de seguridad Porque son los que más me tocan Los cojones Quitamos a esta tía Quitamos a este Por favor, que no venga nadie más Quitamos esto Quitamos esto Esta me la quito de en medio Y nos largamos Poca gente No voy a activarlo por ahora Muy poquita gente Me podría haber delatado Me podría haber delatado Podemos movernos Este está a punto de morir O sea, el que está aquí a mi lado Está puntito, eh Está puntito de caramelo, nene Nos largamos Y va a matarle, eh Pero Están ahí Arriba tenemos people Arriba tenemos people, nene Arriba tenemos people, nene Y enpai Pero ¿por qué? ¿Qué colega? Pero ¿por qué? Es que no entiendo Estos que No me ven a asesinar a nadie Porque vienen a por mí Es que no Gente No lo entiendo Vale, creo que con esto Podemos matar a cuatro Tres Le vamos a por el ponche Aquí vamos a... Uh, el vendedor, nene El vendedor, nene Me das Canada de humo Me renta, eh Me renta Me renta y no poco Me renta y no poco El vendedor Toma por culo los tres a la vez Así de bonito Y así de Claro Me cago en muertos frescos Y sangriñeros Vale, Polly viene para acá Oh, nos hemos librado de milagro, nene Pero si hay una puta bomba de humo Hay una puta bomba de humo Colega Que esta partida no la pienso terminar nunca ¿O cómo va? Coño en Dios Joder Solo podré matar a tres Mira, menos dos No, no, no Vale Y yo, pero ¿por qué cojones aparecen estos dos siempre? Es que... Ah, me estás contando que el oso puede llamar a la policía Me alcanza Ah, pues no Ah, pues sí Ah, pues no Vale Vale, podríamos dejar, si vuelvo a morir Podríamos dejar los explosivos para los de la seguridad esta o como cojones sean Me he quitado dos Dime que puedo matarle, dime que puedo matarle, dime Me cago en Dios Eh, pues hubiera estado guapo poder matarle, eh He 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 Vale Llamará a la policía o qué? Llamará, llama Uf, y viene por allí ¿Me alcanzará o qué? Uf, nos hemos vuelto a librar de milagro, nene Joder Pero ¿quién cojones me acaba de pillar ahora? Ah, no Curioso Ahora, por favor Y voy a por esta Que se me escapaba, nene Bueno, ahorita en motosierra Vamos para allá Vale, teóricamente solo hay un guardia Teóricamente No me ha visto de milagro, nene No me ha visto de milagro Ven aquí Guapa Ven para acá Ven para acá Toma por culo Vale, quedan diez No, once Quedan once Mira cómo baila mi niño Vamos por arriba Oye me, oye me, oye me, oye me Medio Lo estamos logrando, eh Nos queda un poquitico Tres A ver Vamos a contar Tres O sea, sería Treinta y nueve Cuarenta 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 y cinco Oh Oh Mierda Mierda, 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 mierda La he cagao, la he cagao, la he puto cagao La he puto cagao La he puto cagao Tío, pégate un pequeño Spinron, anda Eso es, eso es, tú corre Corre mi niño Corre mi niño, me cago en diablo El diablo, el diablo Yo no te creo Este puto creo ¿A quién tengo que cargarme? ¿A quién me tengo que cargar? ¿DJ, no? Dios y la virgen Lo que me ha costado, coño Me queda una hora para irme a clase Una puta hora para irme a clase, nene Completa Logro desbloqueado, completa el juego ¿Qué puto contando, colega? Esto es increíble, en serio Wow Wow Increíble Increíble Pero no soy como tú Escalofrío me acaba de dar Escalofrío Brutal, ¿eh? We're doing them all a favor But I John You just spent the last half hour Sat here Trying to convince yourself What we're doing is wrong What have you learnt? I Someone needs to be thinking About the bigger picture, I guess There you go, John You get it now Let it go Come on, Darius Let's go home Y posiblemente para el Halloween del año que viene Que hay que el Party Hard 2 Objetivo, matarlos a todos ¿Este es adicional o cómo va la vaina? ¿Y esta madre? ¿Loco? O sea, mientras que pasan los créditos Puedes seguir jugando Esto es nuevo Esto es guapo Bueno, nuevo Está todo OP, chaval No Casa abandonada Tío, este personaje Me mola mogollón, ¿eh? Imagina que sean Que sean todos los desarrolladores Defini Wow Vamos a darle a continuar ¿Y qué es? Esto ¿Qué es esto? Uh 48 ¿Qué es esto? Curioso Es lo mismo que antes Uh Pero futurístico total Colega Uh Mira la poli La poli es un robot Claro Así se cansarán menos Como puto Mola, lene Pero como puto Mola Estoy aquí arriba Voy a esperar Que venga aquí Bastante gente Vale, sobre todo Los de seguridad Tiene que haber 3, 4 5 6 Uy Esa nave To ultra Futuristiki To guapo No me había percatado Este es el de Lorian Oh O sea Por matar al puto pollo Uh Que viene por ahí Me he visto Poli Me he cargado varios Y se la ha mega pelado Toma por culo Toma por culo Oh Oh El vendedor Que me das Vendedor Pero hay dos Vendedores O hay uno Pobre kill de ahora Los robots Pobre kill de ahora Y una polla Chaval Oh El vendedor El vendedor Que no me había dado cuenta Que está aquí arriba Que me das 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 La aturdidora No me va Tío Es que la aturdidora No me da Nada Si la colocase Aquí Y me doy Un poquito A tomar A tomar por culo Este me lo kill deo 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 Al robot Me lo kill deo Que me chiva Este que entra Me lo kill deo Este que entra Me lo kill deo Este que viene por aquí Me lo kill deo Me lo kill deo Me lo kill deo Toma Este también Que viene Que viene Que viene Que viene A tomar por culo Si A lo tonto A lo tonto Me he cargado A más de la mitad A tonto A lo tonto Eo Multo Ubicado A A la verga A La verga What Pirro ala, por pegarme me quedan nada, no hay menos me cojo el mío, el bueno, el chulo vale, teóricamente queda uno ole vale vale este que sería es que este me mola mogollón tío oh, son todos putos aliens qué pasó, qué ha pasado, qué ha pasado y este traje bonito guapo vale, tú que estás solo a la mierda igual que tú, que estás solito mi niño estás viendo solito videojuegos no pasa nada baby, vente conmigo muy rico vale, 16 de 45 me ha visto en serio me has visto puto me ha visto gente, lo voy a ir dejando por aquí vale, porque esto ya será para los siguientes episodios y nos vemos prontito os quiero mucho chao, chao pasar muy buen Halloween chau kind chau